Desde temprano comenzaron a llegar los vecinos de Piedra Sur al establecimiento educacional que se dio la Municipalidad de Puerto Montt para la realización del operativo de salud del Club de Leones de esta comuna. El objetivo era llevar atención dental a los habitantes de sectores rurales que por vivir en zonas apartadas no pueden recibir tratamiento en el consultorio municipal. Me siento contenta y agradecida por este operativo porque nos está sirviendo para todo. Y es muy maravilloso, me siento contenta y gracias a ustedes por todo que vinieron acá a darnos una, un lindo ayuda para que todos salgamos bien. Nos vinimos a hacer consulta dental y consulta visual. ¿Y a qué le parece? Buena la atención, buena la consulta, ya me extrajeron unos dientes, así que ahora me van a sacar una radiografía para los rayos y me van a atender visualmente. Una ayuda enorme porque los vecinos acá del sector de Piedra Sur y de Chamisa asisten y tienen todos los servicios, digamos, de salud para poder atenderse, así que me parece súper genial. Una buena opción, muy bonito el operativo porque sabemos que la salud, la dentadura es lo esencial para una persona, entonces de repente las postas no se atiende y no sé, lo encuentro muy bueno este operativo, muy bien atendida, bueno para la gente de repente que cuesta ir a Puerto Homón, es difícil de encontrar horas. ¿Se ve bien los niños? Sí, sobre todo los niños. Es muy bueno porque la gente, sobre todo la parte dental, no tiene muchas posibilidades de verse en otro lado porque es caro y la gente de acá, nosotros no tenemos muchos recursos, entonces es muy bueno. La iniciativa es organizada por séptimo año consecutivo y cuenta con el apoyo de la carrera de odontología de la Universidad Diego Portales. Como leones tratamos de cubrir justamente donde existan las necesidades, cubrimos lo que no cubre hoy día el Estado en tratamientos odontológicos y oftalmológicos, por lo tanto eso no significa salir de la ciudad y acercarnos a las zonas rurales, hoy día estamos acá en Piedra Sur atendiendo a más de 200 personas en operativos tanto odontológicos, oftalmológicos, el día sábado vamos a estar con actividades de mamografía y también actividades sobre la diabetes. La experiencia viene siendo la misma que ya llevamos 10 años, ya llevamos en esto, en varias partes de Chile, acá en Puerto Homón ya estamos trabajando hace 3 años, esta es la tercera comunidad que intervenimos, la experiencia ha sido muy buena, la gente es cariñosa como en cualquier parte rural de Puerto Homón la verdad y con muy buena disposición también para los tratamientos, o sea entienden bien, les hemos explicado bien y por lo general la experiencia entre tratantes y pacientes ha sido excelente. Las atenciones son realizadas por 17 estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de la carrera de odontología de la UDP, quienes se trasladaron especialmente desde Santiago para poder realizar tratamientos preventivos de rehabilitación oral, peridoncia, endodoncia, cirugía, odonto, pediatría y urgencias. La verdad es una experiencia súper enriquecedora, tenemos bastantes insumos, materiales y el apoyo que se viene a hacer acá a la gente es súper importante, además que contamos con este equipo de esterilización que nos ayuda a aportar de una manera mucho más eficiente a la gente y además de casi todas las especialidades de odontología, lo que nos tiene súper contentos y por eso hemos llevado a cabo tantas veces este voluntariado. Sacrificamos nuestras vacaciones para poder venir y aportar un grano de arena para poder mejorar la calidad odontológica de los pacientes que se encuentran en realidad bastante mal en todo sentido porque no tienen acceso a la odontología por desconocimiento o incluso por problemas sociales e incluso económicos. Las instalaciones para el operativo fueron facilitadas por el municipio de Puerto Montt ya que estas acciones contribuyen a descongestionar su lista de espera en los consultorios. Permite también, entre comillas, vaciar un poco lo que significan nuestros consultorios donde tenemos una lista de espera importante, donde no podemos alcanzar a atender a toda la gente como uno quisiera porque los recursos son escasos, porque los profesionales también por lo mismo de repente también son escasos, porque nos falta logística, o sea por una serie de situaciones, por falta de insumos, por un montón de cosas que está pasando en la salud municipalizada en Chile, no alcanzamos, entonces es una gran colaboración, por eso es que nosotros apostamos también a ahondar, a profundizar y a consolidar esta alianza estratégica, esta alianza táctica que tenemos con los Clubes de Leones. De esta manera a través de los operativos solidarios se brinda atención a aquellos segmentos de la sociedad que por vivir en zonas apartadas no reciben por parte del Estado las prestaciones que ellos necesitan.